De regreso a Paparazzi TV con este terrible panel del chisme. Oiga señora, ¿será que ella se quiere pasar de lista? ¿O realmente tiene un asunto importante que atender? Porque de lista afirman que se ha pasado unas cuantas veces. Miren de quién se trata, olé. Continúan los privilegios para la convicta. La cantante Isabel Pantoja, que salió definitivamente de la cárcel en libertad condicional el pasado 2 de marzo, ha pedido permiso al juez para salir de España y viajar a México por motivos profesionales. Fuentes conocedoras de la petición informaron que coincide con el anuncio realizado esta semana por su discográfica de que Pantoja grabará un nuevo disco y lo presentará en una extensa gira. La cantante ingresó a la cárcel de Alcalá de Guadaira el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una pena de dos años por bloqueo de capitales y salió en libertad condicional el pasado 2 de marzo, tras haber cumplido dos tercios de su condena que cumple en octubre de este año. Pantoja salió de prisión con autorización para desplazarse por el territorio nacional por motivos profesionales bajo el control de los servicios sociales petinenciarios de Jerez de la Frontera, liberación que ha sido altamente criticada por los españoles ya que aseguran que un ciudadano común no recibiría tantos privilegios. Ahora ha pedido al juez de vigilancia penitenciaria permiso para viajar a México con esos mismos fines profesionales y las fuentes consultadas han indicado que su propósito es hacerlo a finales de este mes. Su nueva discográfica Universal Music dio a conocer esta misma semana el lanzamiento de un disco que irá acompañado de una extensa gira, cuyos detalles se darán a conocer próximamente. Así que pendientes. Bueno, bueno, hay mucha gente bien molesta con tantos privilegios que le están dando a Isabel Pantoja si hace solo meses salió de la cárcel. Me parece que esto está tan alado por los pelos. La gente le encanta sacar todo, hablar, pelar a la gente. Son más bochincheros que nosotros cuatro juntos. Igual que tú, se parecen a ti. Pero cuál es el problema, ella no tiene, ella tiene derecho, tiene derecho a pedir lo que le dé la gana. Si se lo dan, pues se lo dan. Ella tiene que rehacer su vida, quiere rehacer su carrera. Pues se robó un dinero y cumplió. Bueno, no cumplió todo. Bueno, no cumplió todo, pero no fue porque ya se escapó de la cárcel. El gobierno la dejó. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted qué? Si cumplió dos años, tres años, si le dan el permiso, si no le dan el permiso. Al fin o bien igual que tú. Oye, ella tiene derecho a hacer su vida como muy bien dijo nuestro Waldo. Y la gente a la cual ella le robó en Marbella el dinero. ¿Ya cumplió? Porque fue lavado de dinero, fue blanqueado de dinero. ¿Ya cumplió? Ella no ha terminado de cumplir, le queda. Por eso es el problema. Entonces, ella quiere tener un montón de privilegios. Y a los que le robaron el dinero, ¿qué? Esa gente del municipio, ¿qué pasó? ¿Pero dos años es suficiente? En el caso de Isabel ha tenido muchísimos privilegios. Ella inclusive votaron a la directora del penal por los privilegios que le daba Isabel. Porque supuestamente le pasaban dinero por debajo de la mesa. La culpa también es la de la directora del penal. Bueno, la directora del penal la trataba a ella como mejor que nadie. Ella usó sus conexiones si tú estuvieses preso. Haría lo mismo. Si a ti te meto en presa, Benili, exacto, bien igual, haría lo mismo. Pero estuvo mal, estuvo mal de la directora del penal número uno y número dos. Los abogados de Isabel le han dado más vueltas a este caso que si fuera un tío vivo. Tienes toda la razón en el sentido. Tienes razón en el sentido de que está mal lo que hizo la directora del penal y hizo mal lo que hizo Isabel de robar el dinero que robó. Pero ya ella está cumpliendo, ya pasó un tiempo. Ella le dieron el derecho de poder salir en libertad condicional. Ella tiene todo el derecho de ir a México, irse a Cancún, irse de playa, que goce y que le dan el permiso que vaya. Le quedan meses por cumplir, debe cumplirlos y entonces cuando termine su sentencia, entonces hace las cosas. Ahora tú eres juez. Oye, ella ha movido sus fichas a su conveniencia y yo creo que todos nosotros haríamos lo mismo en su caso. ¿Cómo te vas a quedar en la cárcel? Ay, no voy a decirle a mi abogado, no voy a dar dinerito debajo de la mesa para que yo. Porque piensan mal de mí, ay, para que no piensen mal de mí, que me aprovecho que soy artista, no voy a pagar. Lo que pasa es que si tienes demasiado privilegio, las cosas que se te han dado, se te pueden mirar, echar para atrás y nuevamente estar adentro. Así que cogelo. Ella no mató a la madre, tampoco. Mucho traqueteo, mucho traqueteo, pero le robó el dinero al pueblo, Chanti. Le robó el dinero al pueblo, no ha cumplido, termina en octubre. Uno que le robaron el corazón, el corazón a todos los latinos. Este famoso grupo, oiga, me tuvo mucho éxito junto, pero ya se han separado después de tantos años. Y hay actitudes, mi amor, y una envidia que los corroe. Mira, el revolúo ahora, sí, chérenme. Parece que el reencuentro de la agrupación RBD no va. ¡Ay, qué chisme! A punto de cumplirse 10 años de su separación, los fans deseaban el junte. No obstante, pese a que se han juntado en varias veces, pero para cenar, uno que no se siente nada a gusto lo es Cristian Chávez. El actor que causó revuelo por su salida del clóset hace unos años atrás, declaró a Televisa que ve imposible un reencuentro por la vanidad, egos inflados y arrogancia que abunda en el grupo. ¡Mmm! ¿De quién estaría hablando? Después de casi 10 años de su desintegración, los fans de RBD añoran un reencuentro, pero tal parece que será imposible volver a verlos juntos sobre el escenario. Con estas declaraciones, todo queda claro, y al paso que van, no volveremos a ver a la agrupación juntos. Aunque algunos de ellos han continuado su carrera de forma exitosa, Ese no ha sido el caso de todos quienes en el 2004 crearon el grupo RBD, que vendió más de 57 millones de discos y visitó 23 países hasta separarse en el 2008. Sin embargo, se prepara el estreno de un documental donde se muestra el detrás de cámaras de cuando RBD disfrutaba de las miles del éxito. Bueno, revoluces y bochinches siempre han habido en las agrupaciones y ahora que estos se van a supuestamente reencontrar, no se van a reencontrar. Ay, yo no entiendo, Mili. ¿Cuándo estos se han reencontrado? Ellos, mira, uno cena con otro, otro cena con otro y se ven así de mil en cien y se envían saludos por el Twitter y el Instagram, pero nunca todos han estado en la misma mesa después de su último concierto y su última reunión como grupo. Ellos no se van a unir, ellos se odian entre ellos, son muy pocos los que son amigos y ahí hay una que es la nota discordante, la que parece que todos ellos, mira, odian. Ellos para mí nunca se van a reunir, ya esa etapa de ese grupo ya pasó. Si fueron muy famosos, si visitaron muchísimos pueblos y países, ganaron dinerito. Tú estás mal. Pero nuevamente... Mira, respira, muchacha. Tú estás mal. Respira, respira. Esa no es la realidad. O sea, algunos entre ellos, entre ellos, uno o dos de ellos tienen problemas, pero el resto del grupo se lleva bien con todo el mundo. Maite se lleva bien con todo el mundo. Aquí la pelea es entre Anaí y Dulce María, porque los chicos no tienen problemas. Esa es la realidad. Si esas dos liman asperezas, entonces ya una es primera dama de un estado en México, específicamente es la señora Velasco, ahora es primera dama. Pero estoy confundido. Anaí, pero entonces, para ellos unirse, tienen que resolver el problema entre Dulce María y Anaí. Si resuelven ese problema y todo tiene que ver, cuando las dos se lanzaron como solistas, ahí fue que se armó el lío. Que me encanta enredar los bochinches, ¿verdad? Pero el cuento no es que fue... Cristian es que se llama él. Cristian. El que salió del clóset. El cuento no es que Cristian es el que pela como viene a todo el mundo allí. Sí. Que ellos tienen que ver las otras dos, me perdí. Que te estoy diciendo cuáles son las que verdaderamente tienen problemas. Pero tiene problemas también él, porque él ahí ha dicho 20 barbaridades de sus compañeros. Pero a él lo toleran, a él lo toleran. Ay, que toleran. Mira todo lo que les ha dicho. Bueno. Es el que les ha siempre está hablando. Es el que le gusta opinar de todo el grupo. A él parece, no sé, no sé. Puedo pensar que parece que él ahí tuvo algo con alguien y no salió bien. Ay, no sé. Porque, ¿por qué tiene que hablar de ellos así? Lo que pasa es que, bueno, dos de ellas llegaron muy lejos y los demás no han hecho mucho que digamos. Ay, hay mucho ego, mucha envidia. ¿A qué lejos llegó la primera dama? Que se casó con él y entonces ahora es primera dama. Bueno. Pero eso no ha llegado lejos. Por Dios mío, eso es como si yo me casara con Shanil y Shanil afuera a la presidenta. Ella estaba cantando. Ella estaba cantando. Ella hacía presentaciones en México. Pero de ahí en adelante no fue tan exitoso como es. Claro que no. Porque también el talento de ella es mínimo. Por Dios. Esa nena lo que era la 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 y ya. Bueno, por eso es que Maite es la que más éxito ha tenido. Pero básicamente con telenovelas. Pero mientras la pongan en telenovelas que no sirvan, están explotando un talento bueno para nada. Yo tengo una pregunta. Porque lo de antes muerta que Lichita es una porquería. Yo tengo una pregunta. Sí, yo me gustó. Yo tengo una pregunta. Anaí utilizará para este reencuentro de darse camisitas acá arriba como cuando estaba en RBD. Ella es la primera dama. Ahora, entonces, esto va a ser un reencuentro real de RBD. Pero es que no se van a reencontrar. De darse o no darse. Que no se van a reencontrar, nena. Tú no entendiste lo que dijeron en el reportaje. Tienen que quedarse sin dinero para volverse. O Pedro Damián les dará mucho dinero. ¿Para qué? Si se unen, no va a ser lo mismo, pienso yo. Bueno. Voy a perder el tiempo. Pero. Mira el lío de los menudos de que hablamos. Si lo tenemos aquí en el patio. El mismo lío de los menudos. Facebook, Instagram, Twitter. Están de escándalos. Es que, sin embargo, él sigue teniendo paz. Sintiéndose el hombre más envidiado del mundo. Miren por qué este galán se siente así. Ahí está. Le exhibe como trofeo. Como si se tratara de un premio. El cantante Vicente Fernández Jr. Alborotó las redes sociales al compartir una foto de su actual pareja. Con muy poca ropa. Como. Y de esta forma desearles los buenos días a todos sus seguidores. Fernández Jr. no titubeó en presumir el cuerpazo que tiene su novia Katia Ortegón. Y así convertirse en la envidia de todos los hombres que lo siguen. La foto de la sexy mujer fue colgada en su cuenta de Instagram. Fue acompañada de un mensaje que leía. Qué bonito amanecer feliz y motivados. Ay, ¿qué habrán hecho en la mañana? ¿Y cómo esta chica se atreve a que este hombre le tome fotos así? Que la publique en redes sociales. ¿Por qué él es tan feo? Que tiene que publicar algo bonito para que la gente le haga caso. Eso es todo. Pero, ¿cuál es el pecado? ¿Qué hizo él? ¿Cuál es el dimi directe aquí? Está muy enamorado. Le gusta el cuerpo de su mujer. Ella lo autorizó. Ella posó. Porque bien pasaba que está la foto. Y él la subió. Ellos decidieron. Tuvieron mutuo acuerdo. Y decidieron subir las fotos. ¿Cuál es el problema? ¿Son parejas? ¿Cuál es el problema? El problema es que esa foto está muy mal para su reputación. La reputación de ella. Pero a él le importó su reputación y subió la foto. ¿Tú te preocupas por la reputación de ella? Pero, ¿será ella monja? ¿Será ella monja? ¿O es la primera dama? ¿O es reputación de ella? No, no es primera dama. Pues si le gusta estar en ella y tiene en la cama. Una mujer tiene que darse su lugar. Y tiene el cuerpo. Y si él le encanta que tiene ese bizcocho tirado en la cama y lo quiere compartir con todo el mundo, que lo comparta. ¿A ti te gustaría que tu compañero se tomara una foto así en la cama y repartirla a todo Puerto Rico y a Estados Unidos y todo el mundo que entra a Facebook? ¿Y en ese momento yo lo permito? Sí, ¿por qué no? Si le digo que no, yo le puedo decir, papi, voy a pasar para ti, papi, pero esa foto es para ti y para mí nada más. Pero es que lo publicó en las redes sociales. Yo a ella lo dejo. Me dijeron que te fuiste a hacer unas maldades por ahí, mi amor. No foto, no foto. Ay, Shani, así es, mi Shani. Me di una escapadita con los chicos de la banda al Garete. Bueno, ¿qué con los chicos? Con el líder. Nosotros tomaron un poquito. Sí, con Ismael, los otros me tomaron un poquito de miedo y no se quisieron montar en la guagua. No, no, no. Así que, oye, después de este corte va la entrevista que le hice a Ismael, el líder de la banda al Garete. No te vayas. Ay, gracias.